Es entrar, su elegancia, su presencia, sus hombros abajo, ese pecho abierto, como camina, como si fuese una auténtica modelo, muy segura, entra al tapiz con los releves tan altos, fijaos en sus pies, todo lo hace en releve. Y como solda, Doba comienza con la pierna arriba, dejando la maza en equilibrio, el otro día le dio un poquito de problemas al principio, pero hoy la ha puesto, el público lo sabe, que no le ha costado absolutamente nada. Vamos allá. Primero elegido está. ¡Guau! ¡Arriba! Perfecto, vamos. ¡Arriba! ¡Arriba! Muy bien. Muy bien, bravo, bravo. Bueno, Ana, qué gran ejercicio, qué giros nos ha ofrecido en este ejercicio y en todos los que llevo realizando a lo largo del día de hoy. Qué arriba, miren, es que no para, arriba, 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 la pierna arriba. Incluso ralentizando en el último momento los saltos con una amplitud alucinante, me recuerdan siempre mucho a Besónova desde la escuela. Mira cómo retienen los saltos arriba, esa recogida perfecta, chafando la maza contra el suelo. Tenía que venir plana. Y aquí otra de sus dificultades de rotación. Muy bien, acabada arriba. Estado brillante, muy bonita. Qué ejercicios estamos viendo en esta Copa del Mundo. No me quiero imaginar si están en este estado de forma aquí, cómo van a estar en Israel o en los Juegos Olímpicos. Bueno, esperemos que estén muy bien pensados los picos de rendimiento, porque el mejor momento de la temporada tiene que ser en Río. Dentro de dos meses. 19, se va Besónova a la tercera posición. Está en Mamos, Oltato va a la tercera plaza.